Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sion. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sion. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pega al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Recuerda Señor contra los edomitas el día de Jerusalén cuando ellos decían arrásenla, arrásen hasta sus cimientos. Ciudad de Babilonia, la devastadora feliz el que te devuelva el mal que nos hiciste. Feliz el que tome a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.